Y para que sigan llorando los mismos de siempre Aquí le va el corrido del hombre que suene las guitarras compa Estoy que me tatuo la N, el mejor del mundo ya la tiene Los perros le ladran, nadie lo detiene Una misión bien clara, dale al que no tiene Así lo ha demostrado, paquetes solidarios en todo el estado 300 pesitos a los afectados, vamos paso a paso, eso está confirmado Ahora tiene amigos nuevos, gente poderosa que si tiene huevos No como aquellos que pasan hablando, tirando la piedra y terminan llorando Aquí si tenemos poder, dinero digital como lo ve Los gringos están admirados, el mejor del mundo lo tiene asustado Aquí si tenemos poder, dinero digital como lo ve Los gringos están admirados, el mejor del mundo lo tiene asustado Ah, ah, este es el jazz clean, directamente del Canton Music Y que sigan llorando las guitarras Ya estoy que me tatuo la N, el mejor del mundo ya la tiene Los perros le ladran, nadie lo detiene Una misión bien clara, darle al que no tiene Así lo ha demostrado, paquetes solidarios en todo el estado 300 pesitos a los afectados, vamos paso a paso, eso está confirmado Que llore la competencia, seguimos siendo tendencia Y a los que vieron de menos, saluden a su excelencia En caravana con carro blindado La gorra para atrás con un blog bien tumbado El mejor del mundo, el mundo lo ha confirmado Aquí si tenemos poder, dinero digital como lo ve Los gringos están admirados, el mejor del mundo lo tiene asustado Aquí si tenemos poder, dinero digital como lo ve Los gringos están admirados, el mejor del mundo lo tiene asustado Del Cantón Music